Corre, 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 porque hay quien que no corre. ¿Estás preocupado? ¿A dónde vas? A la central campesina. Te cuesta 300 pesos. Ay, hágame hasta una rebajita. Dicen que está aquí cerquita. Entonces, vete a pata. No te limpies, que es petróleo. No, ha, 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 ha. ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vuela! 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 ¡Corre! ¡Mire lo que hizo! ¿Por qué no saca la mano? Usted tiene la culpa, ¿no ve que soy fernández? ¿Usted? ¿Por qué no saca la lengua? ¡Usted tiene la obligación de pagar ya, señor diablo! ¡Pues ahora me pagas! ¡Que te pague tu abuela! ¡Ah, sí! ¡No sabes con quién estás tratando! ¡Todo lo que quieras! ¡Ah, mi madre! ¿A dónde vas? ¡Ah, qué lindo! ¡No, nosotros terminamos el pleno, así que... ¡No, nosotros terminamos el pleno! ¡Sí! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Ah! 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 ¡Gracias! Corre, corre, corre Corre, porque aquel que no corre Vuela, 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 vuela Corre, vuela, corre Vuela, 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 vuela